Este domingo, Acción Nacional dio a conocer que presentó ante la Secretaría de la Función Pública una denuncia contra quien resulte responsable por la explosión en un ducto de Pemex el pasado 18 de enero en Tlahuel-Ilpan, Hidalgo. A través del comunicado se detalló que el director jurídico de Acción Nacional, Raimundo Bolaños, presentó el recurso el 23 de enero. A nombre del Comité Ejecutivo Nacional del partido, en el que se señala que dicha tragedia no puede quedar sin ser investigada y sancionada. El presidente del PAN, Marco Cortés, dijo que los funcionarios responsables del cuidado, seguridad y prevención de accidentes deberán ser investigados. En coordinación con las dependencias y entidades del gobierno federal, Petróleos Mexicanos debió oportunamente resguardar y cerrar el ducto, realizar la vigilancia, prevención y atención de riesgos en Hidalgo pidió a la Secretaría de la Función Pública, indagar, deslindar y fincar responsabilidad administrativa a los servidores públicos que no actuaron como debían, primero por la pérdida debidas, segundo por la falta de respuesta inmediata a los hechos y también por la omisión en la vigilancia de las instalaciones federales. El PAN exigió al gobierno federal intervenir con oportunidad en este tipo de situaciones utilizando las mejores prácticas, equipos y tecnologías existentes.